Esta higuera se volvió el negocio familiar de los hermanos Estrada Félix. Gabriela, de 23 años, egresada de Ingeniería Biomédica en el ITH, y Joel Estrada Félix, estudiante de Ingeniería en Aeronáutica en el mismo instituto, preparan mermelada de higo para vender con su propia receta. La verdad es que el año pasado vendimos muy pocas mermeladas y pensamos que esta iba a ser igual, pero a la fecha llevamos vendidos más de 100 frascos de 8 onzas. En los descansos del trabajo de la escuela, los hermanos recolectan los higos con mucho cuidado y los lavan. Después, ponen a cocer por mucho tiempo mientras los baten a fuego lento. Se les agrega agua, limón y azúcar. Los frascos donde los envasos son reciclados y se lavan en agua hirviendo. Una vez que ya está lista la mermelada, se envasa caliente, se cierra el frasco y se pone de cabeza, y esto permite que pueda durar hasta más de cuatro meses sin necesidad de conservadores, aseguran. Para encontrar nuestra propia receta, hicimos varias pruebas, hasta que encontramos una que a muchas personas les gustó su sabor. El producto 100% casero contiene la creatividad y el empeño de estos dos hermanos, que aprovecharon la contingencia para iniciar su propio negocio. Alana Piña, Azteca Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias!